Paisanas y paisanos, la noche de ayer viernes la dirigencia nacional de Morena dio a conocer los nombres de quienes pasan a la etapa final para definir la coordinación de la transformación en Tabasco. Previamente, el jueves, nos reunieron para darnos a conocer una encuesta de reconocimiento donde gracias a todas y todos ustedes, yo aparecí posicionado en el cuarto lugar de 14 compañeros que fueron encuestados y entre esos cuatro ya habían dos que habían sido propuestos por el Consejo Estatal. No obstante, yo propuse que no se dieran a conocer los resultados para no herir susceptibilidades y para mantener la unidad del movimiento. Yo en ese momento creía en la sensibilidad y en la apertura de la dirigencia nacional para entender que había un sector de tabasqueñas y tabasqueños que reconocían nuestra presencia pero también nuestro trabajo de más de dos décadas dentro del movimiento López Obradorista. Eso, lamentablemente, no aconteció. Optaron por los mismos de siempre y por las prácticas de siempre. Sin embargo, no seré yo quien rompa el movimiento en Tabasco. No seré yo quien agrave al movimiento en el estado donde nació el presidente López Obrador. No entendré ni trabajo al interior de este movimiento. Reitero mi compromiso con Tabasco. En los próximos días me voy a reintegrar como diputado federal para luchar por el presupuesto de Tabasco y también para luchar por el presupuesto del presidente López Obrador. Reitero también mi compromiso con las mujeres y con los hombres que me apoyan en los municipios. Ellos también están luchando por ser considerados como coordinadores municipales de la transformación y temen que sean avasallados y que sea soslayado su trabajo. Estaré con ellos acompañándolos y luchando por fortalecer este movimiento. Nosotros somos de este movimiento y a este nos debemos. Y vamos a seguir aquí luchando por México, luchando por Tabasco y por el presidente López Obrador. ¡Gracias!